Muy buenas amigos, bienvenidos aquí a Cuencas Mineras News y hoy tenemos especial, consejo de Elena, porque han salido dos bopas muy importantes el primero de ellos, que regula aprobación definitiva de la tasa de estacionamiento limitado en los parkings que hay en la pola bien sea el de Padre Suárez, como que está al lado del ayuntamiento, el de al lado del teatro Vidalaz veréis que trae miga esto ¿Quién lo paga? Los vehículos del ayuntamiento, las ambulancias, los taxis, etc. ¿Quién paga? ¿Al conductor del vehículo o el titular del vehículo? ¿Cuándo hay que pagar? Bueno, hay que pagar si lo usas de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8 aquí sería mejor que a veces a las 4 fue a las 4 y media pero bueno, y sábados de 9 a 2, domingos y festivos, libre perdón, sábado a la tarde, se da por hecho que no se paga aquí veo un problema, tienes un máximo de 2 horas, hasta aquí bien, pero transcurridos ese tiempo no podrás volver a aparcar el coche en un radio de 50 metros, desde el lugar que ocupabas y la cuota que es, bueno, pues el precio son 30 céntimos la hora, habrá unas máquinas para sacar un ticket y ponerlo en el parabrisas, ¿de acuerdo? Pone aquí esto ya es definitivo, esto se aprobó en el pleno de diciembre el tema ¿con qué aplicación de móvil si pongo una hora o media hora ¿puedo yo renovar? o sea, no puedo renovar con el móvil tengo que ir ahí in situ y sacar otro ticket y además, si trabajo aquí y no tengo aparcamiento en toda pola y trabajo en los jugados o lo que sea, tengo que coger el coche, moverlo a otro sitio sinceramente pues no sé, acabamos aparcando el coche en el monte básicamente entonces que sepáis eso mi labor solamente hay que informar dejar en los comentarios lo que os parece yo creo que esto de de no poder renovar más de dos horas aunque me pongan el precio más caro que te pongan una hora en vez de 30 que te pongan 50 espero que tú puedas renovar después de dos horas el tipo que te dé la gana con el móvil para mi gusto, es una opinión importante para la gente de Campomanes precio público del comedor del Crá de Campomanes del colegio este rural agrupado bueno, ¿quién lo puede utilizar? la gente que lo utiliza habitualmente o puntualmente el precio son 4 euros por comida, o sea, por menú supongo y la vigilancia 1,66 o sea, en total casi 6 euros el menú ¿de acuerdo? a medida que tú adquieres esta prestación a partir del día 1 a 15 del mes siguiente tendrás que pagar ¿de acuerdo? y esto ya es definitivo también se hizo el pleno o sea, provisionalmente el diciembre del 19 y nada más ¿qué os ha parecido estos dos bopas? a medida que hayan surgido bopas importantes los voy a traer y los voy a resumir y los voy a explicar para que todo el mundo lo entienda porque esto es esto es lo que va a misa el bopa y lo que afecta la vida de la gente que vive aquí ¿no? en el Consejo de Elena así que nada más desde Buenas Mineras News nos vemos en otro en otro vídeo ¡Gracias!